¡Opa! ¡Muñeco! ¡Muñeco! Vea mija no me jodas que el bobo ya se avispó, ¿oyó? Como la de Puerna, no es cobard Todo es plata, mijo Con tanto gasto en la casa Ya no sé qué voy a hacer Pa' mantener cinco hijos Y el mozo de mi mujer Trabaja uno todo el año Y es uno bregando a ahorrar Y cuando llega diciembre Se la tiene que gastar Después que pasa diciembre Llega la época escolar Después el día de la madre El amor y la amistad Antes uno es que el perraco Y consigue pa' mercar A veces me han dado ganas De ponerme a cacor Todo es plata, todo es plata Y uno gaste a la lata Todo es plata, todo es plata Y uno montado en la vaca ¡Cornelio! ¡Cornelio no mija, cornul! ¡Papi, dame plata! No, mi hijo, ¿por qué la gastas? ¡Eh! ¿Qué gastas eres plata tan horrible, hombre? El cumpleaños allí Y que un matrimonio allá Y es uno gaste que gaste Y haga huérs hasta que ya Si uno salía a la calle No sale sino a gastar Y si se queda en la casa Lo acaban de deslechar Que la lonchera y los niños La cuenta del celular Cuando llega la quincena Debe más de la mitad Antes uno es que el perraco Y consigue pa' mercar A veces me han dado ganas De ponerme a cacor Todo es plata, todo es plata Y uno gaste a la lata Todo es plata, todo es plata Y uno montado en la vaca Todo es plata, todo es plata Y uno gaste a la lata Todo es plata, todo es plata Y uno montado en la vaca Todo es plata, todo es plata Y uno llevado de patas Y uno le llevado de patas